¿Por qué le vamos a pagar a un organismo de derecha que nos está conduciendo a un camino que una parte de quienes aquí estamos no estamos de acuerdo? El sistema jurídico del país no puede estar en manos de 11 personas que no han sido electas popularmente y que no rinden cuentas a nadie. Los ministros de la Corte y los magistrados están inmersos en la política, actúan políticamente sometidos a los intereses del presidente de la República. El Partido Verde ya debería ser descalificado por la violación sistemática a un principio fundamental, a un principio fundamental que es el equilibrio en los medios de comunicación. Areli no debe ser procuradora porque considero que no realizará las investigaciones conocidas como Ayotzinapa y Tlatlaya, bajo las condiciones de imparcialidad, exhaustividad y plenitud que se requieren. Los vínculos de Areli con el poder presidencial, con Televisa y con la derecha de este país lo impedirán. Medina Amora incumple los requisitos constitucionales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Medina Amora es un policía que ha participado en actos de represión contra mexicanos. Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, Las Truchas, Pastas de Conchas, la detención arbitraria de las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta. Y sin embargo, ahora con la entrada de los intereses extranjeros, vamos a multiplicar las penas, vamos a hacer todo un régimen especial, por favor, y no nos vengan con la historia de que eso es para proteger el robo de los ductos. Es ridículo que se hagan esos engaños, es una vergüenza y que tiene que ver con cosas muy graves en torno a la penalización de la próxima industria petrolera con la Shell, la ExxonMobil, los intereses norteamericanos que están aquí ya vigilando cómo se van a defender sus intereses y sus inversiones. Ya nos advirtió Peña Nieto en una de sus intervenciones, y aquí lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, que va a participar en las operaciones de paz, así le llaman, de los cascos azules. Ya nos advirtió, y no tiene ninguna autorización para hacerlo. No pueden salir tropas al extranjero en ninguna misión si no está aprobado por el Senado de la República. Es de la División de Poderes. Y esta propuesta de ley se queda corta y restringe el principio de máxima publicidad. Es el aparato de la Presidencia de la República el que va a ser responsable de que esto se aplique. Y había que preguntarnos, ¿hay en la Presidencia de la República la voluntad política de establecer realmente la transparencia que esta ley establece? Yo lo dudo. Frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad de la empresa y del gobierno son nulas. El tema no se limita a la Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, la Reforma Energética, nombramientos aberrantes. El objetivo es eliminar a la periodista más reconocida, no sólo por los temas, no sólo por los temas que irritan al gobierno, sino por el talento y la capacidad con la que despliega sus investigaciones, su habilidad para desentrañar problemas, interrogar, ir al fondo. Había que sacar del aire a quien sacude a México con sus verdades. Porque agentes extranjeros armados actuarán en el territorio soberano de México, es decir, porque el monopolio de la fuerza pública dejará de existir y se compartirá con gobiernos extranjeros. Ese tipo de policías migratorios, que son los que expulsan a millones de mexicanos con el tratamiento inhumano que lo hacen, van a estar aquí en nuestro territorio. Están cometiendo un atentado contra la nación mexicana y así quedan en la historia a México. Todos y cada uno de los nombres que hoy voten a favor de esa intromisión armada de los Estados Unidos en México serán responsables de este atentado para siempre. En medio del señalamiento al propio presidente de la República de actos de corrupción, en medio de ese escándalo salen con un sistema nacional contra la corrupción que no sirve para nada. Ahora, con la Casa Blanca y todo lo demás, ahora sí vamos a atacar frontalmente la corrupción. Este sistema no va a resolver el problema, no lo va a resolver. Es simplemente una simulación que sale hoy. En estas fechas, electoralmente, cuando Peña Nieto, desde antes, durante su campaña, prometió atacar la corrupción, van a decir que Peña Nieto y el Partido Acción Nacional ya resolvieron el problema de la corrupción. A espaldas de la ciudadanía se presenta hoy aquí este bodrión que se llama Constituyente. Miren ustedes, el Constituyente es 60 diputados, van a ser pluris. Luego, 14 van a ser senadores de aquí, 14 senadores van a ser al mismo tiempo, senadores y constituyentes en el DF. ¿Qué fachas es esa? Ah, pero faltaba más. ¿Y Peña Nieto qué? Seis constituyentes a Peña Nieto, bravo. Seis. Seis, el jefe de gobierno, que aceptó esto, seis. Esa es una derrota de los ciudadanos a quienes no se consultan. ¿Por qué una derrota de los ciudadanos? Porque ellos han expresado año tras año estos números y ahora los alteran sin consultarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una entrada del PRI, una entrada del PRI a una posición en la que no está. Ustedes lo saben. Ustedes están llevándose al contubernio sin siquiera conocer la mayoría de ustedes. No tienen ni idea de lo que están aprobando, más que las ventajas que les dicen aquí su cúpula que van a tener. Van a perder, ¿eh? Peña Nieto no puede ganar nada. Peña Nieto tradicional, pueblo de México, Peña Nieto y su partido van a tener que salir tarde o temprano. Muchas gracias.